Música En la mano de Pavo y nuestro amigo Ramón Muchas gracias por haberme invitado Y espero que nos acompañe un aplauso de verdad Bueno, vamos a pasar a una canción fantástica de producidas No chau, no chau, no chau Que sé que a todos los que presenten nos gusta muchísimo Y empezamos a seguir con una palma ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Esta canción de la maravillosa ¡Bienvenidos! 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 ¿Sabes? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!